Ahora sí, en vivo, en consorte, Gerardo Nieto. 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 ¡Vamos! 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 Saludar a Lucas Peñarol! ¡Vamos! No ,Luliodatón. ¡Vamos! ¡Vamos! que no es un río perfectamente me duele más el río que nos cumplas feos que nos cumplas feos que nos cumplas tu mierda que nos cumplas queridos y dice que nos cumplas que nos cumplas ¡Ehhh! 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 Tu no eres un ex curante que te vas a mirar y te vas a mirar que te déjame cuando se te preocupa las dos necesas a la altura de mi pecho en la perilla, toda la piel se revisa y pareciste a mi fin. Magia, las espagas empezaron a reinar, desde rotar en una nube que traspasas, me siento despertado de la cabeza de su lado. Si no tienes paz, mi boca de tu amarte, con tu hechizo, en tu hogar pasador que hay un paraíso, con los ojos muy soltados, la función de que se va a caer en la piel, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar, en tu hogar. Estriculación ¡Me acalbe a cura de mi padre! ¡Gracias por ver el primer podcast ¡Los amadores aquí! ¡Suscríbete al títame! ¡También te acalmó bien! ¡Suscríbete al títame! 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 Magia, haces magia y me salvaba la playa de un ejército de besos por mi espalda que es lo que hay que seguir, que es lo que hay que seguir. Magia, que no lo puede acabar, como un rechizador, que de tu boca se aborre al paraíso. Pero de los alucinados a tu piel encadenadas la libertad de seré, como la arte de magia. Ha. En vez de los alucinados a tu piel encadenadas que corresponde aНntara la playa y me dejó de ver con el arancol. Así que a gente a inicio se quengan en este momento las problemas y alucinados a tu piel encadenadas que es lo que hay que seguir. A lo que hay que seguir, Si que tu truco no pares, esta noche de magia nunca caeré. Estoy muy cansado, estoy muy cansado, pero sin ganar. Este amor que me da lo mejor que tiene. Te va a abrir toda la magia, la magia de este amor. El amor que me da lo mejor que tiene. Se va a jugar todo el río o miensa. Sigue por ti un李ень hasta que acabe. Como por haber. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Y me levanto así y me voy a hacer feliz Soy Dios que va a ser educado, siendo los dos Y que me llores que ahora y siempre amando Quiere amar Tú crees Yo soy el frío que me sentí en el sol Tú eres el sol No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Hay un tema que a la banda le encanta tocarlo Hace un tiempo lo lo hacemos Se llama Chiquitita de la manera Y suena esta manera cuando quiera la música El libro de Madre rica El libro de Madre rica El libro de Madre rica No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.